Ya, este es el mercado, países amores a distancia Solo escucha esto y observa Dejé el caíste Hoy, yo me siento perdido Porque no te veo aquí Yo me siento atrapado Quiero hacerte funny No sé qué va a pasar Pero te muevo a perderte Solo quiero yo decirte Que yo quiero amarte sin ti Yo, mi amor, me siento Como un lugar en la nieve Que no puedo encontrar tu amor Yo quiero verte otra vez La distancia no se para Pero yo sé que otra vez volverá No, 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 no Otra vez volverá No, 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 no Eres para mí lo más lindo que tengo en este mundo Sabra, yo te digo que en ti me inundo Yo escribí esta canción Para que sepas que esto es la daña de mi corazón A veces me muevo a hablar sobre ti Es que tú para mí me haces realmente feliz Te quiero, te amo, te adoro, mi tesoro Para mí tú eres todo lo que en esta vida Pero no me dejes solo Porque contigo estaré Siempre te amaré Te cuidaré, te protegeré De buenas y malas siempre me verás Porque contigo yo no te quiero tratar Sin ti me siento solo Amor, oh, oh Eres la vieja de mi corazón Tú para mí eres todo Yo te amo, yo te amo Solo a ti como un poco No sé qué pasó Es que usted me enamoró Me bajaste la estrella y miles de cosas Para olvidar, para decirte que esto me pasa Yo te quiero, yo te adoro Eres tu familia, yo solo mi amor Te amo, te adoro, no, no Yo te escribo un poema Pa' decirte que yo a ti Te pienso cada mañana Que quiero hacerte feliz No me des una razón Para decirte no te quiero Yo te amo y te prefiero Te siento tan loco Una persona que tanto ama Antes de estar en el mundo